llegó el mes de septiembre y con ello empieza una buena temporada para el sector de alimentos y bebidas en el estado de méxico en el mes de agosto tuvimos una ligera caída por el semáforo naranja y los gastos propios del regreso a clases presenciales de la gran mayoría de los niños y jóvenes del estado de méxico en este mes de septiembre que ya entraron muchos de manera presencial la movilidad en las calles empieza a aumentar y esto favorece a que la gente visite los restaurantes también vienen las fiestas patrias aunque sabemos que no puede haber grandes festejos porque tenemos que seguirnos cuidando pero estamos seguros que la gente festejará de manera responsable en su casa o en algún restaurante de su preferencia y esto dejará una derrama económica de casi 500 millones de pesos esto es el 50% de la derrama económica que hubo en el 2019 cuando no había pandemia en el 2020 cuando las condiciones eran menos favorables que ahora tuvimos una derrama económica de únicamente el 25% del año anterior los invito a festejar con responsabilidad a seguirnos cuidando usar cubrebocas lavado frecuente de manos y procurar siempre la sana distancia